Continuamos, por supuesto, con el Chango Cuárez y con Jorge Pinchera. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay de que erótico? ¿Qué? ¿Van a ir a la sespa erótica? Mira, yo he sido stripper. ¿Qué? ¿You Heria Tripper? Bueno. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay de que erótico? ¿Qué? ¿Van a ir a la sespa erótica? ¿Guarda con las ongas? ¿Qué gozado? Sí, no, pero yo le hago masaje al Javaris. Sí, sí, me lo saqué al Javaris. Muy bien, cuéntenos un poco lo que están haciendo. Sabemos que están con un proyecto muy lindo en Carlos Paz, aparte de todos los shows, ¿no? Bueno, en Carlos Paz estamos dando talleres de humor junto con el Chao Juárez, el Mue Esperanza y quien les habla. Realmente estamos impactados con los chicos, tenemos 180 chicos incriptos. Como cultura a través de Daniel Grana, de Carlos Paz, no quieren que el humor del Córdoba se muera. Entonces, tuve la feliz idea de convocar a los chicos. Ya hicimos el primer programa de televisión en Carlos Paz con los chicos. Yo estaba más nervioso con los chicos. Los chicos totalmente sueltos, le estamos enseñando el humor del Córdoba lo más genuino posible de la cintura para arriba y no de la cintura para abajo. Eso es lo que queremos, el humor pícaro. Totalmente. Queremos el humor pícaro, el Córdoba es pícaro, pero no el que se haga el pícaro. Y nos sorprenden los chicos. Exacto, el humor santo. Nos sorprenden, son pibes, gente muy humilde, maravilloso. Tenemos niños de 11, 12 años. Había niñas que les preguntan, yo, ¿por qué han venido? Dicen, he venido a perder los miedos, he venido a perder la timidez. Y ahora no podemos parar esas niñas niñas de hacer sketch. Tráiganme en otros cuentos. Y le armamos todas esas cosas. Entonces, es maravilloso lo que estamos hablando. No hemos hecho amigos de los chicos, porque los chicos hablan otro idioma. Distinto al nuestro. Entonces, tenemos que hablar el idioma de los chicos, pero te tenés que ser amigos de los chicos, tenés que saber si tienen problemas en la casa. Son chicos de condiciones muy humildes. Claro. Y a veces algunos vienen de lejos, por eso, había algunos que no habían comido. Claro. No, no, sí. Y entonces nosotros lo apoyamos. Bueno, pero lo sacan un poco de todo eso. Sí, sí, sí. No, de todo ese. Aparte, nos han pedido las directoras de los colegios, ¿por qué problema de droga en el colegio? Claro. Y los chicos ya se han soltado, se han hecho amigos nuestros y se están olvidando un poco de ese tema. Y ellos solo buscan por internet cuentos, nos vienen al contrario a nosotros. Está zarpado de tu cuento. Sí, le vamos a cambiar. Vamos a decir lo mismo, pero con otras palabras. Claro. Y le damos los lindos. O sea, le damos los talleres en un teatro. En el teatro acuario le damos los. Miércoles de 10 a 12 y a la tarde, 5 a 7 de la tarde. Hermoso. Entonces te imaginas, los niños entran al teatro, que no les entran nunca esos niños a un teatro. Claro. Ando en los camarines, correteando, viendo los espejos, las luces de los camarines, los telones. No, 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 están asombrados. En junio hemos comenzado con esto. Increíble. Y en noviembre vamos a hacer un espectáculo en ese medio de teatro con los niños, esto. Que van a dar un show. Con las marquesinas, todos los chicos van a estar en las marquesinas, las fotos de ellos. Nos están pidiendo de Marcos Juárez, de Villa María, Río Cuarto, ya de Altagracia también, para que hagamos lo mismo. Y posiblemente con los viejitos de acá a través de la Municipalidad de Córdoba, que a través de actores, le vamos al hogar de día, a lo mejor le vamos a enseñar a contar al adulto mayor, digamos, el humor de Córdoba. Qué hermoso. Y hay un humorista, hay unos viejos que son bien picantes. Sí, me imagino. Ya déjalo en serio. No solamente niños, sino también gente grande se ha sumado a esta iniciativa que propuesta ustedes. Sí, sí. Bueno, Jorge y Chango nos van a contar, bueno, el tema que ha surgido una ley. Estuvimos hablando fuera de aire, pero antes de meternos de lleno con eso, quiero que vean por qué la producción ha trabajado muchísimo y hay alguien en este caso que se animó a saludarlos. Lo vamos a presentar, creo que ustedes ya lo conocen. Hola, quiero mandarle un saludo a los dos, tanto al Chango Juárez como a Jorge Ticera y a ver si se acuerdan, primero el Chango Juárez de una vez que llegó a casa con el negro Leandro y con mi mujer salimos a comprar para agasajarlos con una comida. Cuando volvimos ya se habían ido, que te cuente el desastre que me hicieron en mi casa, que me pasaron los del dormitorio al living, los del living al comedor, los del comedor a la cocina, los de la cocina al baño, la torta me la ataron en un foco del patio. Bueno, que te cuente el desastre que me hicieron. Y a Jorge, cuando en la puerta de un festival se arremó un tipo y le dijo, así que vos sos mejor que te hicieron así, que paréntesis tenés vos con tu papá, que te cuente eso también. Le mando un abrazo a los dos y que la pasen linda. Bien, sí, claro. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. La torta en un foco, ¿cómo es eso? Se la colgamos ahí, en un plafón ahí le pusimos la torta, que pobre flaco. Y nos fuimos. Y en posada del mission nos echaron del hotel. Estábamos con el Conejo Simón, también los tres. Con el Conejo Simón, morito, que fue a descanso. Cuando tomabas los tres en la piel. Claro, me fui a lavar los dientes. Yo me estaba lavando los dientes en la piel del baño. El chango también estaba al lado mío lavando esos dientes. Junto agua en la mano, me la tiró en la cara. Yo junto a los poqueteos, me la tiró en la cara. Estaba el cesto, la basura abajo, lo cargamos con agua. Y lo pusimos a jugar con agua. A las cuatro de la mañana. El Conejo Simón dormía. A ver, lo llevamos de agua a la cama. No echaron a todos. Lo echaron. Mirá, hoy hay está Gaby, que va a ser también nuestra manager de este espectáculo. Está pensando en el día de esa tarea. ¿Cuándo? Porque están los tres juntos y también tienen sus... Individualmente. Individualmente. Vos todavía tenés que contarme esa anécdota que no he terminado de contar a él cuando te confundieron y te preguntaron si era pariente. Pero déjame mandar un saludo al flaco y recordar que este viernes 15 va a estar en el Teatro Ideal de Alma Fuerte. Así que bueno, le mando un saludo grande al flaco. Gracias por la buena onda. Pero ahora sí. La anécdota primero y después recordamos dónde van a estar estos fines de semana. Esto es real. Un chupado me mira y me dice, ¿qué pariente contáñe vos con tu papá? Y el chupado me dice, ¿a vos te enseñó un contacuentos tu papá? Le digo, sí, puede ser. Me dice, ¿por qué no le prestaste atención? Malo. Y a partir de ahí lo llevaste a tu show porque realmente es un humorista malo. Es como Cardoves. Venía caminando por la área peatonal. Una chica con los pantalones todos rotos. Y la chica, y la chica, y la chica, y la chica, y la chica por todos lados. Se ha vuelto el negro, la mira y dice, lo que tienen que son los mansitos los perros en tu barrio. Esa imagen, esa impronta que tiene. En los supermercados los chupados también pasan por la caja, un chupado. Y la mera chica tiene un cartelito acá, ¿viste? Con el nombre de ella, ¿viste? María Cristina se llama algo así. Y el chupado dice, ¿cómo se llama? María Cristina. Y la otra. Esa es la imaginación de la chupa. Y ahora este día miércoles yo estoy en Peña de los Creadores, en un lugar en Villa Carlos Paz, que trabajamos hace muchísimos años ahí, con Jorjito, con El Mudo. Y el día jueves estoy en el Hotel Los Textiles, en La Falda también. Así que, no, no, sí, gracias a Dios. Y ahora, a pedido de la gente, volvemos. Estamos esperando fechas en el teatro. El trío, el trío. Tres grandes tres con Julio Vaca Chicharrón, que está en Salta. Le mandamos un saludo, no puedo ver esta noche. Y bueno, estamos muy emocionados. Fue la noche que estuvimos en el Teatro Real, muy emocionante. Porque quedó fuente. 620 personas y afuera 122 personas quedaron afuera. Y nosotros lo hicimos de pecho. En 10 días tuvimos que armar todo. Había que hacer los vanas, había que sacar las fotos, había que contratar camarógrafos, fotógrafos. Y bueno, y así mismo, apoyó la gente. Amiga nos apoyó. Sin cobrarnos un peso, nos apoyaron gente de acá, de Canal 10, la Rebeca, otros programas, las radios, Radio Zunquía, Teis Sport, qué sé yo. Nos dieron una mano bárbaro. La gente, para que hiciéramos este espectáculo de tres cordoneses, que estamos pensando, hablamos con Gai recién, de poder, a ver si podemos hacer lunes y martes, Villa Carlos Pá, tres grandes tres, porque hace mucho no se juntan tres cómicos en la temporada de verano. Bueno, importante muchachos, muchísimas gracias por venir. Lamentablemente es poco el tiempo que tenemos, pero queremos que vuelvan, obviamente, y que vengan ya con chicharrón y cruzones. Con todo gusto. Sí, sí, con todo gusto. ¿Ha pedido de quién? Del público. Del público.